Hola, soy Pau Gasca, vivo en Morelia, Michoacán. Tres cualidades que tengo para ser la conductora de E-Entertainment Television. Sería, me encanta conocer gente, me encanta socializar, me encanta conocer gente nueva, lugares nuevos. Soy inteligente, también soy muy alegre, me gusta divertirme mucho, salir con amigos. Estas serían tres cualidades que tengo, y no solamente tengo tres, tengo muchas, tengo mucho que dar. Tengo muchas ganas de ganar este concurso, y quiero ser la nueva chica I.